La recuperación milagrosa, ya les platicaremos en el segundo tiempo, ¿cómo hizo para lograr recuperarse? Está crecidísimo además, porque está jugando en la posición del Tecatito y declaró que para él el mejor jugador de selección era el Tecatito precisamente. ¡Uy, qué buena pelota, rebote! El balón se va desviado otra vez, Goykeré, les decía hace rato, este número 16 es un muy...